Yo creo que básicamente y directamente ustedes aceptan que la golpiza que ocurrió dentro de la tienda de las que ustedes son propietarios, ¿sí? Sí, somos los propietarios de ahí, de la tienda de S&R. ¿Por qué hicieron lo que se vio en los videos? Primero, nosotros también, o sea, lo primero que nosotros sentimos es que también no es bueno hacer lo que hicimos en el video. Pero, este, es por cosas que sí han pasado ahí, por eso se ha hecho eso. Bueno, pero ustedes sí consideran que como representantes de la empresa, Costa Rica es un país de derechos y de derechos humanos y que por eso es que la reacción que ustedes han visto se ha comportado de la manera que a ustedes les preocupa, ¿verdad? Toda esta situación de cómo se han venido dando los hechos desde que fueron públicos. Nosotros, o sea, una de las dos empleadas, una es cajera y una la que acepta la mercadería. Y, o sea, ellos han robado platas, robado mercadería y han pasado mucho de eso ya, no es la primera vez, muchas veces. Nosotros también le hemos dado esos casos a los policías, los policías dan la huerta y lo dejan. Y ya nosotros estamos cansados de eso. Entonces, básicamente, ustedes aceptan que fue un error la golpiza, pero en cuanto a la investigación que ya el OIJ ya está procediendo, ustedes van a defenderse, alegar que efectivamente existe un robo. Nosotros sí sentimos que también muchas disculpas y hacen muchos problemas a la humanidad. O sea, nosotros ya nos dimos cuenta que hacer eso es mala forma de arreglar los problemas. Y nosotros también ya votamos a los muchachos, los chinos que estaban ahí, que estaban haciendo eso. Entonces ya sacamos el trabajo, ya no está trabajando con nosotros. Y también más adelante nosotros ya no vamos a buscar la forma de mejor arreglar las cosas que en vez de hacer de esa forma. Hay un antecedente de por qué ustedes toman este tipo de decisiones. Y por qué recurren a las golpizas. ¿Cuál es el problema que se les ha presentado y que ustedes sienten que también son víctimas? Bueno, nosotros en la golpiza, antes de hacer la golpiza siempre nosotros hemos pedido ayuda a las policías para que nos ayuden a agarrar a esos ladrones. Cada vez cuando nosotros buscamos a la policía siempre nos dicen, no podemos hacer nada porque esos no son unos, no son dos, son un montón. Y tampoco podemos hacer nada en esa forma. Y nosotros ya estamos cansados de que nos den una respuesta así. Y también sí sentimos que somos, o sea, nos están alejando el país a uno. O sea, uno no está, está como perdido en la vida ya. En el caso de las dos jóvenes, ustedes están reconociendo que si la golpiza no tiene razón de ser, pero sí ustedes tienen claro que ellas cometieron faltas que ustedes hasta me dicen que les dieron la oportunidad de que reconocieran. Nosotros también ya sabemos que golpesar a las muchachas es un error. Y a la vez nosotros también les hemos dado oportunidades para que las muchachas digan la verdad y digan todo eso. Las muchachas nunca quisieron decir la verdad hasta que pasaron esas cosas. Y a la vez nosotros también tenemos videos y también videos que han robado plata, robado mercadería, todo eso. Ahora me decían ustedes que están dispuestos a reparar el daño hasta económicamente, ¿verdad?, hacia las víctimas. Eso en una primera instancia, tal vez que me contesten eso. Pero también hay una campaña en redes sociales que está estimulando a la gente a no comprar en sus tiendas. ¿Qué opinan de eso, de las dos circunstancias? Nosotros en lo de las redes sociales sí nos ha hecho muchos problemas y también nosotros sentimos que lo que hicimos no era bien. Pero nosotros también ante que ellos entraran a trabajar al momento que entraron, nosotros también les hemos dicho que a nosotros no nos gustan los ladrones, no nos gusta eso, no agarren lo que no es necesaria de ustedes. Aunque sea así es por necesidad, ustedes pueden hablar con los patrones para que los patrones los ayuden. Pero ellos hicieron cosas que no deben hacer. Y nosotros antes de pegar a ellos siempre les dimos oportunidad que nos dijeran la verdad para que no les pasaran nada y punto. Pero ellos nunca quisieron decir la verdad, por eso pasó eso. Cuando es ladrones nosotros la única forma es que si no nos dice la verdad a veces uno no puede hacer nada tampoco. ¿Por el tema de la policía? Sí, por el tema de la policía. Unas últimas palabras, ¿qué le dirían al pueblo de Costa Rica ahorita que ya han pasado tres días? ¿Cuál es lo que los impulsa a estar acá primero que todo en Canal 8, Alerta 8 y lo que finalmente le podrían decir a todo el pueblo que está opinando de lo que pasó? Bueno, nosotros hemos seguido hasta ahorita porque en verdad nos gusta mucho Costa Rica y también la gente de Costa Rica son muy buena gente y a uno le gusta. Pero, o sea, si como lo que pasó ya pasó y el caso todavía está, nosotros lo que podemos hacer es, si la policía o la BJ ocupa que nosotros arreglemos problemas con la muchacha, que no hay ningún problema, nosotros podemos arreglar. O sea, que hablemos, arreglemos, a ver en qué caso quedamos. Y el arrepentimiento, decían ustedes, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias. Por estar con nosotros.